Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tienes que abrir los ojos, porque el valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca Con el fin de contribuir a la recuperación de residuos sólidos que contribuyan a disminuir la contaminación del medio ambiente, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, hizo entrega de equipos para mejorar las actividades de las plantas de manejo integral del municipio de Alcalá. Para la mandataria, es un importante avance que se realiza en articulación con la administración municipal, toda vez que medioambiental es excelente porque disminuimos la contaminación. Además, se genera abono que se le está regalando a los campesinos para que puedan abonar sus tierras y que sus productos sean mejores. Gobernación del Valle del Cauca Un primer censo del gobierno del Valle determina que cerca de 500 hectáreas cultivadas han sido afectadas por la fuerte temporada de lluvias, especialmente en los municipios ribereños afluentes del río Cauca, en el norte del departamento y en el Pacífico. Hay alerta por el incremento de los niveles de los ríos Cauca, La Vieja, Guayabal, Río Claro, Río Frío, La Paila y Timbá. Según la Secretaría de Gestión del Riesgo, que pudieran inundar más zonas cultivadas. En este sentido, se han tomado las medidas con alertas tempranas por parte de los municipios y las familias campesinas para prevenir emergencias mayores. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca